¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCoz94, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva videoreacción Que vale, os explico, no sé si recordáis aquel vídeo de antaño de Marta Ocampo, ¿no? Que hizo una videoreacción Os lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un vistazo, ¿no? Pues bueno, todo este tiempo atrás he estado leyendo lógicamente los comentarios, ¿no? Que me habéis dejado, unos poniéndome fino, otros diciéndome que os habéis de cojona conmigo Otros diciéndome que haga más videoreacciones, ¿vale? Y bueno, a través de mensajes y eso, pues me habéis dicho que haga diferentes videoreacciones de algunos vídeos no populares, ¿no? Algunos los conozco, como es el de Two Girls One Cup o algo así, que no me acuerdo bien cómo era el nombre, ¿no? El título, que son muy asquerosos, ¿no? A mí esos vídeos no me gustan, ¿no? Prefiero vídeos tipo Marta Ocampo, ¿no? Pero bueno, me habéis dicho, me ha llamado la atención Bueno, me ha llamado la atención y aparte de que me lo habéis dejado un montón, ¿no? Aparte de otros vídeos, me habéis dejado un vídeo que se llama El vídeo maldito del botón verde de High Definition Y yo realmente tiene pinta de fantasmas, ¿no? Y a mí las cosas de fantasmas y todas estas curiosidades me llaman mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues he decidido verlo Por primera vez, lógicamente, si no, no tendría gracia Y grabar, como no, la vídeo reacción para todos vosotros Y vamos a darle, ¿no? Yo estoy en... No sé si dejar la página web en la descripción, ¿vale? Depende de si el vídeo es... Da un poco de cague Bueno, tampoco se... Depende, depende del vídeo como sea Si es fuerte, si es gracioso, pues lo dejaré en la descripción, ¿no? Lógicamente Si no, pues no Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle al play Vamos a ver Le damos, ¿eh? A ver, Provocative Mmm Será la marca, supongo, ¿no? ¿Qué coño? ¡Hostia! Me cago en la puta ¡Hostia, que tiene el...! No, no puede ser No, por favor, no, no, por favor Estos vídeos no... Es que... Bellos de punta ¡Hostia! No Por favor, Provocative ¡Hostia, que...! Tiene el... Tiene el escroto por... Partió por la mitad Ah, eso es la... ¿Eso es la picha? ¡No, por favor, no! ¡Hijo de puta! No, 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 no Por favor, no Se está metiendo ¿Qué hace? Se está metiendo el dedo en el escroto ahí No sé por qué agujero Eso no os recomiendo este vídeo Sois unos cabrones No Claro, no Ya, ya es lo que me quedaba por ver Se acaba de tocar Y le está saliendo, pues La esencia, ¿no? Por el escroto En vez de... Me he traumado Me he traumado Mucho Es que estos vídeos me... Qué puto asco En serio Qué puto asco No veáis este vídeo, por favor No lo veáis Si me vais a pasar más vídeos de reacciones Por favor, que sean Normalitas, ¿eh? Hasta la próxima